Dos segundos, nos vamos a revisar información del diario La Tercera, que está publicada en su sitio web. Detiene a una joven encapuchada que fue grabada tras lanzar una molotov a carabineros. Se trata de Io Yuria Muñoz, que fue captada por una cámara, como muestra la fotografía, cuando encapuchada atacó a carabineros y luego se cambia de ropa en la vía pública. La imputada va a ser formalizada por el delito de porte de bomba o artefacto incendiario. Era intensamente buscada por cometer este delito en la Casa Central de la Universidad de Chile. Fue detenida en un departamento de la comuna de Ñuñoa. Es estudiante de tercero medio del Liceo Confederación Suiza y fue sorprendida lanzando el artefacto hacia el lugar donde se encontraba funcionario de carabineros en medio de incidentes con estudiantes. Hay que decir además que, de acuerdo a la investigación realizada por el fiscal de la zona centro-norte, Marcela Dasme, luego de cometido el hecho y en compañía además de un segundo sujeto que no está identificada, la imputada se alejó caminando del lugar para cambiarse de ropa en la vía pública. Imágenes que fueron captadas a través de una grabación y que por lo tanto se pudo establecer, a través del trabajo investigativo de la Fiscalía y de este video, la identidad de la imputada, logrando así que el tribunal concediera una orden de detención en su contra. Va a ser formalizada entonces I.O. Yuria Muñoz por este delito de porte de bomba o artefacto incendiario, algo que va a ocurrir durante esta tarde. Claro, lo estamos viendo ahí justamente LaTercera.com, es la información que estamos consignando. Este video, probablemente muchos también lo pudieron apreciar, da cuenta de todos los hechos que le he estado narrando. El minuto en el que esta joven de 18 años, que posteriormente fue identificada, que es de pelo color rubio, comienza entonces a acercarse, genera justamente la instancia donde lanza este elemento contundente hacia carabineros que estaban tratando de controlar la situación en la Casa Central de la Universidad de Chile y luego sale caminando sin mayores complicaciones, se cambia ropa, como queda graficado ahí, para probablemente marcar una diferencia respecto al vestuario que estaba utilizando cuando cometió este hecho que pretendía, entre otras cosas, atacar a carabineros que estaba en un procedimiento en el marco de lo que estaba sucediendo en la Universidad de Chile. Este video, sumado a la investigación realizada por la Fiscalía Centro-Norte, permitió primero precisar y determinar el nombre, la identidad de esta joven de 18 años, posteriormente su búsqueda y su detención, la cual ya está efectuada y que por lo tanto va a ser trasladada, como les decía yo, al control de formalización por el delito de porte de bomba o artefacto incendiario, algo que debería ocurrir durante esta tarde. Imágenes elocuentes que dan cuenta de este video y del hecho que estaba siendo ampliamente investigado por la Fiscalía y también buscada por carabineros.